Radio Mexicana, nuestras noticias presenta. La transparencia gubernamental continúa siendo talonesa. La fecha es antilapado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegociosmx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Buenas tardes, ya estamos al aire. Buenas tardes, ya estamos al aire este lunes 5 de julio. Estamos transmitiendo a través del 1300 AM, Solo Negocios Radio, como cada lunes en punto de las 4 de la tarde. Mi nombre es Guillermo Soria. Y hoy vamos a hacer un programa un poco especial, o un mucho especial. Tenemos una invitada que nos acompaña por primera vez y espero que nos acompañe en otros programas, que no sea la única vez que podamos contar con su compañía. Y a ella le damos la bienvenida a la doctora Nadie Costa. Ella es médico especialista en salud en el trabajo. Está asignada actualmente a la Coordinación Zonal de Salud en Trabajo del Hospital General de Zona Número 6. Ella es una persona que se ha preparado para esto. Tiene una maestría en Administración de Hospitales por la Universidad de Zaragoza en España. Y actualmente está haciendo otra segunda maestría, que bueno, en gestión de procesos hospitalarios. O sea, algo que a mí me da mucho gusto que personal que está a cargo de las instituciones se prepare porque hace mucha falta, ¿verdad? La parte tiene algunos otros estudios relacionados y el motivo de la invitación de este programa, del tema del día de hoy, pues es que vamos a hablar de la parte de las incapacidades y los servicios que se le ofrecen a los empleados. Pero pues antes que eso, bienvenida. Buenas tardes. Hola, Guillermo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí te escuchamos bien. Parece ser que ahorita vamos a estar transmitiendo para quien nos guste seguir el programa, además que se queda grabado, pues en la página de Facebook de Solo Negocios, en la página de Conafi y obviamente en la página del 1300 AM Radio Mexicana, que es donde nos estamos transmitiendo al aire. Este programa, pues va dirigido siempre desde un punto de vista hacia el empresario, y el empresario, permíteme que lo comente de esta manera, siempre les digo, es aquella persona que tiene un negocio desde muy chiquito hasta muy grandote, es un empresario porque emprendió un negocio, ¿verdad? Entonces, muchos no se ven de esa manera, y una vez me dijo, no, no, yo soy taquero, me dijo un señor, un cliente, yo soy taquero, a mí no me pongan en esas cosas, pero parte, o sea, pues sí, eres taquero y eres muy buen taquero, pero desde el momento en que empezaste a crecer, te convertiste en un empresario porque ya tienes empleados, ya tienes que pagar impuestos, tienes todas las obligaciones que tiene una empresa grandota. Entonces, pues primero quisiera que me platicaras antes de entrar en el tema, ¿qué es lo que haces? ¿Qué significa el área de salud del trabajo en el IMSS en este caso, verdad? O sea, porque muchos desconocemos que hay un área especial que le llaman salud del trabajo en los hospitales. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Para qué nos sirve a los empresarios y a los empleados ese departamento, esa área? Sí, pues mire, antes que nada, muchas gracias, bueno, buenas tardes también a tu auditorio, y yo agradezco mucho este tipo de foros porque nos permiten acercarnos a uno de nuestros clientes principales para el instituto, que son los empresarios, las empresas afiliadas, y si además dentro de tu audiencia, pues hay derechavientes mejor aún. Se me hace que se está viciando tu micrófono, tienes abiertos los dos. A ver, ahí me escuchas mejor. A ver, se repitió un poquito, trae seco. A ver, intento otra vez. ¿Sabes que tengo? ¿Sigue viciándose? Es seco más que nada, pero sí se te escucha, ¿eh? Adelante. Bien, mira, lo que hacemos en salud en el trabajo es, dentro del instituto, como bien dices, casi nadie sabe lo que hacemos dentro del instituto, nosotros hacemos, como su nombre lo dice, salud a los trabajadores. Nosotros hacemos varias actividades procurando que el trabajador desempeñe su labor lo más seguros posibles. Somos dentro del instituto como un tipo de peritos, somos peritos médicos. Somos los encargados de calificar los riesgos de trabajo, que si tenemos oportunidades durante el programa, veremos los diferentes tipos de riesgos que puede existir o a los que está expuesto un trabajador. Otorgamos algunos tipos de pensiones específicos, no todas las pensiones que otorga el instituto son a través de salud en el trabajo, unas son directamente en prestaciones económicas, como es el caso de la cesantía, de vejez, de viudez, que son otro tipo de beneficios que se brindan los derechohabientes. Y la otra situación muy importante que hacemos nosotros en salud en el trabajo es vigilar la emisión razonada de las incapacidades, ¿verdad? En ese sentido tenemos mucho trabajo por delante, tanto con las empresas como con los trabajadores institucionales, o sea, los médicos que trabajan en el seguro, como con los trabajadores afiliados a LIMS. Entonces, ustedes, el doctor, bueno, quiero pensar, vamos, sucede un accidente en el trabajo, un empleado se cae, va a la clínica, lo llevan, y al hospital, y el doctor no es el que dice si es un riesgo de trabajo, pasa al área de ustedes. Así es, esa observación es bien importante porque a veces las empresas consideran que si una incapacidad fue emitida de primera vez como enfermedad general, así se va a quedar. Y de hecho, son muchos de los reclamos que tenemos por parte de las empresas y nos dicen, oye, pero es que la incapacidad inicial fue como enfermedad general, porque ahora me dices que es un riesgo de trabajo. Entonces, es importante que estén conscientes que todas las incapacidades que se emiten de primera vez se van como enfermedad general, probable riesgo de trabajo. Hasta que pasan con los servicios de salud en el trabajo y nosotros hacemos la calificación correspondiente, entonces ya se considera un riesgo de trabajo. Ok, ok. Entonces, en ningún momento va a haber una que diga, ya es un riesgo de trabajo o aunque, o tiene que ser algo muy evidente, un incendio o no, ni así. No, es que mira, es conveniente que consideremos tres, hay tres tipos de riesgos de trabajo, ¿verdad? El que más conocemos todos es el accidente de trabajo, ¿verdad? Que es súbito, estoy trabajando, me caigo, me pego, me corto, me amputo, me muero, ¿verdad? Es súbito, en un momentito me sucede y es cuando los trabajadores se acuden al Seguro Social y se llena el formato ST7. Aún con el llenado del formato ST7, la incapacidad se emitió como inicial, eje inicial, enfermedad general, probable riesgo de trabajo. Hasta que nosotros hacemos la calificación correspondiente. En ese caso que es tan obvio, ¿eh? Y llámese accidentes de trabajo y accidentes de trayecto que incluso les llenan el formato ST7. Aún así, no lo son hasta que se califica. Ok. Yo siempre voy a basarle un poquito al abogado del diablo. Yo siempre he tenido duda. O sea, ¿ustedes qué les conviene o no es lo que les conviene, pero qué criterio es decir, van porque sea accidente o porque no sea accidente de trabajo? O así como es. Cuando hay duda, ¿cuál es la balanza? La balanza. Y lo dice la Ley Federal del Trabajo, ¿eh? Dice que cuando existe una duda razonable, vamos a favorecer la versión del trabajador. Así está nuestra levedad, pues muy protectora para sus trabajadores. Pero la verdad es que tenemos muchísimos recursos. Cuando existe una duda, muchísimos recursos para hacer una calificación. El más frecuente es que pedimos una carta aclaratoria a la empresa. Oye, mira, tu trabajador dice que le pasó esto y esto. A ver, dame tu punto de vista. Él dice que fue esto, tú me estás poniendo otro. Hacemos una carta aclaratoria. Y aún si seguimos teniendo dudas, tenemos el recurso de poder investigar los accidentes. Podemos ir directamente a las empresas a indagar qué pasó, si hay videos, si hay testimonios. Y hasta entonces emitimos un dictamen. Porque yo creo que la práctica es para los dos lados, ¿no? O sea, hay empleados que dicen, no, pues a mí me conviene decir que me torcí la pierna en el trabajo porque me van a dar la incapacidad del 100%. Y hay empresas que dicen, no, no digas que fue accidente, mándalo aquí con Dr. Simi o con no sé quién para que no nos suba la prima de riesgo. Entonces, los dos lados jalan, ¿verdad? Y ahí están ustedes en medio. El único caso en el que no les va a impactar su sinestralidad es en los accidentes de trayecto. Eso se asume directamente el instituto. Sí. Y aquí cabe aclarar. La única diferencia es que el accidente del trayecto no cuenta para un riesgo de trabajo. Bueno, para la prima de riesgo de trabajo. Para la prima de riesgo. Así es, para la prima. Se le paga igual al trabajador, que en este caso es el 100%. Sí, para los trabajadores se paga desde el primer día al 100% del salario en el que lo tengan dado de alta el patrón. Ok. Aquí vale la pena que nos ayudes un poquito porque nos escucha gente que no sabe ni nada, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se pagan entre los diferentes incapacidades que puede dar el seguro? Porque ahorita estamos diciendo que se paga al 100%. Quiere decir que hay otras que no se pagan al 100%. Sí, fíjate. En el seguro social emitimos por dos ramos las incapacidades. La que ya estuvimos platicando ahorita que es riesgos de trabajo y que se paga desde el primer día al 100%. El otro ramo se llama enfermedad general y es todas aquellas enfermedades que no están relacionadas para nada con el trabajo. Llámese una apendicitis, una vesícula, una infección de vías urinarias, ¿verdad? Una infección de diagnósticos, pero no están relacionados con mi trabajo y esas se pagan a partir del cuarto día al 60%. Ok. Quiere decir que los tres primeros días, para que nos escuchen los trabajadores, ¿verdad? No se los paga el seguro. No se pagan. Le sirve para justificación, ¿verdad? O sea, saben en su trabajo que estuvieron enfermos, pero no hay pago, no hay subsidio. No hay pago. Y de hecho, en teoría no hay una obligación del patrón tampoco pagarla, ¿verdad? A no ser que tengan su contrato establecido que se las quiere pagar, ¿verdad? Pero no hay obligación. No hay. Y digo, no sé si tú conozcas la vez que yo no me ha tocado ver que algún patrón lo haga. Sí, 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 me ha tocado ver patrón. Si hay algunas empresas, sobre todo cuando tienen buen flujo de recursos y les gusta y pueden apoyar a los empleados, porque pues no está de más. Te das cuenta que tu trabajador se enfermó, pues le pagas esos tres días. Aunque desgraciadamente, yo les decía, les ponía como ejemplo. ¿Por qué lo hace así el seguro? Digo, pues piensen un poquito mal. Imagínense que los trabajadores que cada lunes llegan con dolor de panza, dolor de cabeza, pues ya la agarraron de carrito, ¿verdad? Entonces, pues tienen todo cubierto. Oye, ya ves, de veras, yo no sé si están con mañana. O de verdad, el trabajador se espera todo el fin de semana porque solamente están abiertos en el seguro de los servicios de urgencia. Si no, me espero hasta el lunes para ir a mi clínica familiar. A lo mejor no es dolor. Vamos a una pausa en la estación de radio, pero nosotros aquí seguimos platicando. Adelante en cabina, gracias. Ok, ya estamos ahorita en pausa. Aquí te platico. Aquí, de todas maneras, por el WhatsApp, nos están acompañando de cabina y me están a mí luego mandando los mensajes cuando hay alguna pausa o algo. Aquí me avisan. Igual a veces de repente hay alguna pregunta y tengo que estar aquí, trato de estar pendiente de los mensajes. Ay, no, qué difícil esto. Oye, pero si ya me escucho bien, ya apagué todos los medios de audición, ya quedamos, ¿verdad? No hay retraso ni nada. Oye, pues qué interesante. Ahorita que no estamos al aire, al aire en la estación, pero sí estamos al aire en las, tenemos tres minutos para regresar. Estamos al aire en las redes sociales. Esa sí se continúa, nos están escuchando. Yo la estoy retransmitiendo a través de mi red personal y de Conafi, que es la página de mi negocio. Y pues obviamente en la de Solo Negocio Radio, donde está Alejandro. Alejandro es el que inició con Solo Negocio Radio hace ya como 20 años, creo, ¿verdad, Alejandro? Ahorita nos comenta. Y él fue el que me invitó y los lunes me da a mí el tema, o platicamos de temas así. La verdad es que está súper bien, porque sí hay muchísimas dudas y hace falta mucho mantener esa comunicación muy directa con las empresas. Pues qué bueno que hay la disposición de ustedes, porque créeme que he batallado de repente, por ejemplo, quise ir con Infonavit, con Infonacod, y luego no los dejan y tienen que pedir una serie de permisos para dar. Y yo sé que en el IMSS, en el seguro, tienen muchos canales de comunicación y que a veces los empresarios no aprovechamos. Yo cuando estuve en la Cámara de Comercio era muy, nos invitaban a platicar, ¿de qué quieren que les platiquemos ahora? Y luego iban tres empresarios, ¿no? La ventaja de aquí es que se queda grabado, los que no nos alcanzan a escuchar en vivo, se queda grabado y después lo pueden estar repitiendo, cual si tienen alguna duda. Pero bueno, aunque sea pausa, a mí me gusta seguir tratando el tema porque luego nos salen ideas. Y te comentaba que es muy común eso, ¿verdad? Que los empleados, así como dijiste, pues esperan al lunes, ¿no? Entonces, yo les decía, yo daba la clase en la universidad para elaboración de la nómina y cuando les platicaba de las incapacidades, les decía, bueno, pues es que es muy común que los empleados, pues se enferman los lunes. Ya saben, están lunes, entonces van y quieren que les pague el patrón la incapacidad. Y pues, pues no, ¿verdad? O sea, no sé, como dices tú, no sé si sea verdad que les cayó mal la comida del domingo. Y se esperan. A veces sí se esperan porque no quieren ir a perder el tiempo. Dicen, ¿qué me pasa? Espero mucho en urgencias. Como solo están abiertos los hospitales y obviamente atienden lo que de veras es urgente, pues ellos que son código azul tienen que esperar mucho tiempo. Y dicen, no, mejor me espero alguno. ¿Qué significa código azul? Es una clasificación que se hace en urgencias en todos los hospitales. Eso es internacional. El que viene en rojo, pues prácticamente un paciente que viene muy, muy grave, amarillo, ¿verdad? Naranja. Así más o menos como está el semáforo ahorita. Más o menos tenemos idea. El que está rojo, pues urge. Y el azul es el que trae un resfriado, trae una diarrea y algo así que puede esperar. Que no pone en riesgo su vida. Y como usuarios, pues tenemos que entender eso, ¿verdad? Obviamente, si no me estoy muriendo, pues le tengo que esperar a que se desocupen, ¿verdad? Quisiéramos que inmediatamente llegáramos, hubiera un doctor con los brazos abiertos esperándome así como, ja, ven, pásele. No, pues no sucede. Nosotros igual, si quisiéramos ser lo suficientes para atender a nuestros derechohabientes. Ok. Entonces, es importante que conozcamos eso entonces como patrones y como empleados. Porque es muy común cuando empezamos a tener empleados que nos llega una incapacidad y luego el empleo dice, ¿qué? ¿Quién me va a pagar esto? Ya estamos al aire. Ya pasaron rápidamente los tres minutos. Ya estamos al aire. Buenas tardes, quienes nos están escuchando a través del 1300 AM Radio Mexicana. Ya estamos nuevamente. Mi nombre es Guillermo Soria, como cada lunes, y tenemos a la doctora Nadie Coxka, que es especialista en salud del trabajo en el IMSS, en el Hospital General de Zona Número 6. Y su función, ahorita nos platicaba en el segmento anterior, es clasificar o determinar si una incapacidad es riesgo de trabajo o no es riesgo de trabajo principalmente, ¿verdad? Y en función, me imagino que va de lo que sucedió. O sea, tú le haces un poquito a la investigadora. Sí, un poquito, ¿eh? Pero, ¿sabes qué? A mí me gustaría, antes de continuar, dejar en claro, aquí en Ciudad Juárez, para mí es muy importante que las empresas sepan a dónde tocar la puerta o dónde se pueden comunicar en caso de cualquier duda que puedan tener. Entonces, me gustaría nada más explicarles un poquito cómo estamos integrados los servicios de salud en el trabajo aquí en Ciudad Juárez. Entonces, hay tres coordinaciones, ¿verdad? Una es en cada hospital general que tenemos, una es el hospital general regional que está por las torres, que es el hospital 66. Ahí hay una coordinadora de salud en el trabajo, que es la doctora Sandra de la O, y está encargada de las clínicas que pasan prácticamente en el sur, que mandan pacientes a las 66. El otro, la otra coordinación está en el hospital 35, que es el seguro nuevo. Acá lo conocen como el seguro nuevo. El del Infonarit Casas Grandes. Así es, está ahí en Valentín Fuentes, y la coordinadora es la doctora Ana Laura Córdoba. Ella es la titular de esa coordinación. Y en el hospital 6, que está en la zona PRONAF, el titular de la coordinación es el doctor Aristeo Calderón. Yo colaboro con el doctor en la coordinación, pero el titular es el doctor Aristeo. Y tenemos de esta forma divididas las clínicas familiares. Y en cada clínica familiar hay un médico de salud en el trabajo encargado de las calificaciones. ¿Cuál es el proceso? Te manda el doctor que, me imagino que de urgencias principalmente, ¿verdad? Te mandan, a ver, oye, tuvimos estos casos. Y te mandan su expediente y tú ya dices, sí, sí es. Sí, eso que comentas es bien importante. Estamos hablando específicamente de los accidentes de trabajo y de trayecto, que son uno de los dos tipos, que son los dos tipos, dos de los tipos de riesgos de trabajo. Exacto. Ahorita vamos a platicar si hay oportunidad de las enfermedades de trabajo, que es otro de los riesgos. Esos son más difíciles de detectar, ¿no? Me imagino. ¿Sabes qué? Yo creo que ya no son tan difíciles porque hemos hecho mucha difusión. Pero el proceso es mucho más tardado que en los accidentes de trabajo. Pero bueno, cuando hay un accidente de trabajo o de trayecto, el médico de primer contacto llena el formato ST7 y lo llena en cuatro tantos. Dos se los entrega el trabajador y dos se quedan con la incapacidad que están emitiendo. De esa forma nosotros sabemos que hay una incapacidad que es un probable riesgo y ahí tenemos la ST7. Porque a veces nos sucede que el trabajador se espanta tanto en el accidente o se va y no vuelve. Y el patrón no sabe que tuvo un accidente. Y nosotros pues lo estamos esperando y nunca llega a calificarse con la respuesta del patrón. Parte del trabajo en salud, en salud en el trabajo, válgase la redundancia, es localizar al trabajador o al patrón para decirle, oye, tienes este riesgo pendiente y parece que fue un accidente. ¿Me puedes dar tu punto de vista? Y eso es parte de lo que hacemos en la cotidiana. Y ahí, ¿cuál es la recomendación? Porque sí me ha pasado con algún cliente que de repente su trabajador no se presentó y ya no sabe de él y dice, oye, ¿qué hago? Algunos, los que ya tienen un poquito más de colmillos, esperan 15 días, no los dan de baja. El abogado les dice, ponle faltas, no lo des de baja y nos vamos a esperar. Y luego ya ponen un escrito en la Secretaría del Trabajo, en conciliación, donde dicen, ¿sabes qué? Pues ausentismo. Pero resulta que el pobre trabajador está inconsciente en el seguro. ¿Ay, qué recomiendan? Mira, yo creo que, la verdad es que nosotros sí hacemos mucho esta labor de acercarnos a las empresas. Como te decía, estamos distribuidos por zonas y prácticamente en nuestras clínicas sabemos con qué empresas trabajamos. O sea, sí tenemos contacto, sí se pueden decir, ¿verdad? Este nombre es de las empresas aquí, ¿verdad? No sé, con Lir, con Aramar, con diferentes... Ya tenemos como que muy bien ubicada nuestra población y sí procuramos mantener contacto. Porque a veces, te digo, el mejor de los casos sería que el paciente estuviera hospitalizado. Si está hospitalizado, los médicos que estamos asignados a hospitales, ese es nuestro trabajo. Subimos a piso y revisamos el caso y hacemos la calificación correspondiente. No es pretexto que esté hospitalizado para calificar, para calificar. Para las pensiones es diferente, pero para calificar no es pretexto. Es hospitalizado. Subimos, certificamos lesiones, vemos el mecanismo, igual como si el paciente fuera ambulatorio. Yo sí les pido, por eso quería mencionarles, cómo estamos organizados para que sí busquen acercarse a las coordinaciones. Sí, es recomendable que, me imagino que por el internet podemos encontrar el directorio telefónico y llamar. Y sí podemos llamar y decir, oye, ando buscando a este trabajador, ¿no está...? Sí, de veras, sí, sí. Porque como dices, tú ya tienes identificados a las empresas que tienen 5,000 empleados, pero al que tiene 10 empleados en una herrería y se le accidenta uno, pues no sabemos, ¿no? Sí, no, y de hecho creo que les pasa a la inversa. A las empresas que son muy grandes, se les pierde uno de los... De pronto lo dejan de ver, ya no vino y no se enteraron que tuvieron riesgo. Y sabes que ahora nuestro formato ST7 del reclamo ha cambiado. Algunos de tus clientes seguramente conocerán que tenemos el formato... Tenía una leyenda en el anverso. Ahora esa leyenda cambió y nos faculta jurídicamente para hacer una calificación aún sin respuesta del patrón. Por eso sí es bien importante estrechar los vías de comunicación para que no les pase, porque al final del año ya ves que ahora también con la aplicación de IMSS pueden hacer la conciliación de sus riesgos. Entonces, para que no se den por sorprendidos, le va a salir así. ¿Viste dónde salió? Sí, bien importante que tengamos una comunicación bien estrecha porque ya estamos facultados. O sea, las leyendas que lleva en la ST7 cambiaron. Ya nos facultan jurídicamente para hacer la calificación aún sin respuesta del patrón. Ok. Y aquí pues tenemos que verlo, ¿verdad? Obviamente, si yo como patrón no aclaro y no me doy cuenta que está incapacitado o que es un riesgo de trabajo, pues no lo voy a considerar a lo mejor a la hora de descontar las incidencias en el pago mensual, en el bimestral. Para empezar, ahí estoy perdiendo dinero como patrón, ¿verdad? Pero también puedo perder dinero porque si presento en febrero mi declaración mal porque no sé que podía conciliarla, porque no sabía y la presentamos y resulta que declaré menos accidentes, por lo tanto una prima menor, pues al rato ahí viene la multa y todo. Claro. Y es importante, yo también les digo que los trabajadores sepan de las diferencias entre un riesgo de trabajo y un accidente en trayecto o un accidente jugando fútbol el domingo o en la tarde en su casa y que se lo informen al patrón, ¿verdad? Claro. Sí, es importante y hago mucho hincapié esto con los trabajadores. Es muy importante. A veces, digo, no sé en qué casos, pero de pronto me han tocado algunos trabajadores que me dicen es que, ¿sabes qué? Me accidenté y me detuvieron ahí en la empresa y no me dejaron salir para venirme al seguro social. Ok, pero sales, finalmente sales a tu casa y entonces en ese momento es cuando tienes que acudir al seguro social a buscar la atención médica. Eso es bien importante que las notificaciones se aporten. No en horario de trabajo va a ser más difícil. Oye, y aquí entra una duda, así como te decía, de repente voy a hacer preguntas porque me las han hecho y también. Qué bueno. ¿Qué pasa si un trabajador está jugando fútbol a la hora de la comida y se quiebra el riesgo de trabajo? No, acuérdate que la ley lo define como que el accidente debe ser con motivo de su trabajo, del desempeño de su trabajo. Salvo que, por ejemplo, el trabajador sea un muy buen jugador y el el empresa organiza un torneo y lo comisiona prácticamente a jugar fútbol. Bueno, pues ahí sí ya no tenemos a dónde hacernos, pero sí es si es en un momento de recreación y ahí se las... Y aprovechando eso, ¿cómo clasificas o cómo verificas las negligencias? Sabes que lamentablemente hay muchísimas situaciones o accidentes que son consecuencia de actos inseguros. De pronto no pueden ser negligentes, pero sí son inseguros. O sea, el trabajador no mide, ¿verdad? Y comete actos inseguros y lamentablemente eso no exima al patrón. Ahí sí es riesgo. Por eso es que yo les digo las medidas de seguridad que ponen en los reglamentos y todo que dicen si tú te agarras sin guantes vas para afuera descansado sin sueldo, ¿verdad? Porque tú no traes guantes, te moches un dedo y a mí me sube la prima de los mil empleados. Por supuesto. Y bueno, y la secuela que le queda al trabajador finalmente es el que va a tener que cargar con esa limitación. Sí. Y me ha tocado muchísimos casos que a veces tocó un caso, te lo cuento muy rápido, un trabajador que se subió a pintar, se subió muy bien en la escalera, pintó y se le hizo muy fácil ya que acabó aventarse. En lugar de bajarse otra vez por la escalera a brincar, sí, se le dijo no, pues aquí rapidito. Entonces brinca y por supuesto se fracturó uno de los huesitos del pie, ¿verdad? Y dice el patrón, pero es que ahí está la cámara, ahí estaba la escalera, él decidió brincar. Yo sé, pero nuestro trabajo es estar vigilándolos y cuidándolos incluso de ellos. Que no hagan tonterías. Sí, caray. Entonces, y ahí bueno, vuelvo a lo mismo, ahí es donde la empresa tiene que tener un reglamento para de alguna manera castigarlo, ¿verdad? este. Sí, sancionar, ¿verdad? Sí. Porque pues no puedo estar arriesgando una persona que lo puede hacer porque se siente superman, por inmaduro o conscientemente por quererse lastimar, ¿no? Que también hay... Bueno, sabes que en esos casos si podemos comprobar que el trabajador lo hizo de forma que lo provocó o que se puso en contacto de acuerdo con alguien para provocarse la lesión, esas sí son causas para negar un accidente. Porque está elucubrando, está haciendo un plan a idolo para provocarse un daño o simular un daño. O cuando están en algún estado inconveniente, ¿verdad? Cuando llegan a trabajar tomados bajo el efecto del alcohol o de algún tipo de droga y andan como dices tú supermano midiendo y si consecuencia de estos accidentes... Y ahí por eso también es bueno ahorita que nos escuchan que cuando un empleado está tomando medicamentos que le causen como dicen no puedes manejar, no puedes hacer esto. Claro. Y esa persona está en una situación, en un puesto donde hay riesgo, pues eso lo tiene que descansar definitivamente, ¿verdad? Claro. Sí, sí. Y yo creo que los médicos de las empresas lo tienen bien claro. Por ejemplo, los montacarguistas, oye, ¿qué estás tomando? La gente de almacén o que están manipulando alguna herramienta de corte deben de ser muy cuidadosos con el medicamento que están tomando para restringirlos. Ok. E insisto, tú dijiste los médicos de las empresas, pero yo me voy con el 95% de las empresas que no tienen un médico, no más yo creo, ¿verdad? Vamos a corte y ahorita seguimos comentando esto. Muy bien. Gracias. Sí, es que, pues sí, es cierto, o sea, nosotros muchas veces vemos que las grandes, donde hay una gran demanda de mano de obra, muchos empleados, pues tienes que tener un médico, una enfermera, tienen más protocolos, tienen reglamentos, pero, ¿qué tanto es el porcentaje de accidentes de las pequeñas empresas? Si es el 80-20, como dicen, ¿tú qué dirías? ¿Quiénes tienen más? No, fíjate que sí, las empresas muy grandes, ¿eh? Como lo que platicamos ahorita, es muy difícil que los puedan tener vigilados a todos. Sí tienen muchos reglamentos, sanciones, pero es muy difícil, se les van a escapar, por ejemplo, digo, hablamos del IR, que son una cantidad impresionante de trabajo, pues se les va a ir Foxconn, por ejemplo, que es un monstruo, También son enormes. También no tendrá que ver que pues las pequeñas empresas luego no los tienen registrados, entonces, pues ahí los andan mandando. También es frecuente, pero bueno, finalmente. Porque cuando es un accidente grave, pues no se pueden escapar de reportarlo. Sí deberían de tener, incluso las empresas grandes. Ahí se cortó poquito. Claro, y te voy a decir una cosa, por ejemplo, las empresas grandes no tienen, hay algunas que son medianas, no son tan grandes, y no tienen, y contratan a un médico, no lo tienen de planta en sus instalaciones todo el día. son subcontrataciones que van y dan seguimiento y dan indicaciones de seguridad y dan consultas y creo que es una muy buena alternativa para las empresas que son más pequeñas, pero sirven de tener a alguien conveniado, la ley lo señala. Y si, por ejemplo, ya regresamos, de corte me parece. Buenas tardes. Estamos de regreso. Ok, vamos a seguir platicando, estamos hablando de los accidentes que suceden en las empresas, el tratamiento, las medidas que deben de tomar las empresas con sus trabajadores. Sabemos que previamente pues deben de tener todas las medidas de seguridad, como hablas ahorita, vigilancia y demás, pero pues los trabajadores son inquietos, son de repente como nuestros hijos y tenemos los hijos vagos y los hijos tranquilos y los hijos borrachos y los hijos de todos. Entonces, pues luego nos andan metiendo en problemas. Es, es bueno que tengan las empresas un médico intermedio, bueno, unas por ley lo tienen que tener, pero por ejemplo yo tengo cinco empleados. ¿Es bueno que yo tenga un convenio con un médico para que me esté ayudando a darle seguimiento a los casos o tú dices no, nos lo tienen que mandar a nosotros y luego ya después averiguan? Mira, yo pienso que sí, sí conviene que tengan un convenio con un doctor a quien, sobre todo con la especialidad de medicina industrial, que tenga este enfoque, ¿verdad? Y que los pueda, les pueda dar el seguimiento a cada uno de sus casos. Ok. Este, ¿qué pasa? Porque uno de los motivos por invitarte fue, alguien me preguntó ahí, me mandaron un mensaje, ¿cómo procede, cómo clasifica, cuánto tiempo dura para que se determine una incapacidad permanente, parcial? para empezar, ¿qué es eso? Porque, mira, hay muchas... A mí me gustaría, antes de pasar a las incapacidades, a las IPPs, que a toda la gente se les queda mucho el nombre de IPP, nos estamos saltando un riesgo bien importante que es el de enfermedades de trabajo. Ah, ok. Las enfermedades de trabajo cada vez están cobrando más fuerza. Antes eran como Santa Claus, como que todo el mundo sabía que existían, pero nadie las había visto. Ahora cada vez... Por ejemplo, en las minas, ¿no? Pues sabían que la gente que trabajaba una mina iba a tener problemas de pulmón. Del pulmón. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Así es. Pero ahora cada vez hemos sido más conscientes. De hecho, con lo que nos acaba de pasar ahorita con pandemia, o sea, en COVID, resulta que es una enfermedad de trabajo, no es un accidente, es una enfermedad. Ahorita, me gustaría, si quieres, hacemos un paréntesis y nos explicas cuándo aplica enfermedad de trabajo de COVID y cuándo no aplica. Porque el Estado no aplica en todos los casos, ¿verdad? Para que luego no se emocionen los trabajadores y anden ahí inspirando abiertamente a ver si se enferman. Claro, por ejemplo, en este momento para nosotros los trabajadores de salud, los que trabajamos en un hospital, fue bastante claro. Nuestros laboratoristas, químicos, radiólogos, médicos, especialistas, generales, enfermeras, camilleros, todo el personal de salud que están directamente expuestos por si estuviera una enfermedad de trabajo por exposición a un agente biológico. Pero también, por ejemplo, hay los casos en los que estoy trabajando en un medio ruidoso. Estoy cortando o hay alguna máquina muy cercana, ruidosa. Y entonces al rato, ¿qué? Pues ya hice una hipoacusia, ¿verdad? Que es muy frecuente, pero que incluso no amerita incapacidad. O sea, la gente no se incapacita porque ya no oye, sino que ya cuando la señora no le dan el gasto, entonces sí. Ella va y lo reporta. ¿Verdad? Ya dice, oye, ya se está haciendo loco este cada que le hablo. Ok. Pero bueno, aquí en Juárez, por el tipo de industria que tenemos, son muy frecuentes las enfermedades musculoesqueléticas, túnel del carpo, kervain, columna, hombro, por el tipo de industria que tenemos. Aquí hay mucho movimiento repetitivo. Pero entonces, las enfermedades de trabajo muchas veces están en el ramo de enfermedad general. Están como un síndrome de manguito rotador o cualquiera de esos que te comentaba, hasta que el médico de salud en el trabajo identifica y manda a traer al trabajador. Muchas veces nos mandamos a ver, señor, explíqueme qué hace, cómo lo hace, cuántas veces la hace, qué herramientas utiliza, cuánto pesa, hay ruido, hay vibración, entender el medio ambiente de trabajo. Y entonces es cuando llenamos un formato que se llama ST9, en donde le decimos al patrón, oye, yo creo que mi trabajador se enfermó en el puesto de trabajo donde lo tienes. Igual que el ST7, la empresa, por la parte de atrás, da su punto de vista, dice por qué sí, por qué no, si está de acuerdo, y entonces procedemos a hacer una investigación. Ya con el punto de vista del trabajador, el de la empresa, vamos a las empresas, investigamos la estación de trabajo, vamos con un departamento que es como hermano nuestro, que son los ingenieros de seguridad de higiene, del seguro social, y ellos son los encargados de hacer, de medir cuánto ruido hay, cuánta iluminación, si está en exceso, si es suficiente, si hay distancia, si hay esfuerzo, todo este tipo de situaciones ergonómicas, ellos son los encargados de verificarlo, y ya con esto, con lo que dijo el trabajador, con lo que dijo el patrón, con lo que el ingeniero investigó, estamos en la posibilidad de calificar una probable enfermedad de trabajo, pero entonces, es un proceso mucho más largo que el de accidente, pero a veces las empresas se confunden, y de hecho se inconforman, dicen, oye, estaba como enfermedad general, ahora cómo me sales con que es enfermedad de trabajo, y entiendo su molestia, sin embargo, pues no podemos excluir, nos dimos cuenta tarde, por la naturaleza de la enfermedad, no es tan súbita como el accidente, sino que se fue desarrollando poco a poco, y nos dimos cuenta tarde. Y ahí tiene que ver entonces mucho que su médico especialista que lo esté tratando o familiar o quien lo esté, se le haga sospechoso, ¿no? O sea, pues bueno, no es que se le haga sospechoso, para eso se preparan, para identificar eso, ¿ah? Pero que tenga la voluntad también de decirlo y de investigarlo y de todo, porque también a veces... digo, hay mucho cáncer y de pronto solamente lo asociamos con que si alguien en su familia tuvo cáncer y la verdad es que está expuesto a tintas, a solventes y resulta que desarrolla un cáncer, ¿no? Porque su familia o porque fumaba, ¿no? Exactamente. Que es muy frecuente. Bueno, ¿y cuál es? Por ejemplo, ahorita tocaste un punto que para mí, o como contadores, como los despachos, la parte de nóminas, yo ya declaré mis incapacidades, como empezaron el año pasado, pero como eran enfermedad general, pues las declaré como enfermedad general y de repente me aparecieron, o sea, ¿cómo qué? No sé si ahí sea tu área, pero ¿qué tiene que hacer el patrón? Porque le cambia. ¿Sabes qué? Yo sé, pero acuérdate que es año calendario, ¿verdad? Entonces, si para el 31 de diciembre del 2020 estaba como enfermedad general, no la tienes que declarar en tu prima de riesgo, entrará en el siguiente ejercicio. Y luego, y el procedimiento, ok, ya determinaron que sí, ahora vamos a los zapatos del empleado, o el empleado piensa que si es por eso, pues va con su médico, le dice, oye, yo quiero que me clasifiques como una enfermedad de trabajo. Hace unos años supe de un caso de una persona que fue hasta que no le dieron la, o sea, estuvo desde aquí, no sé si en Montorreón, hasta México, pero a esa señora hasta que tuvo su incapacidad permanente. Ella dijo, yo tengo esa enfermedad. O sea, también los trabajadores, hay muchos casos así que dicen, pues aquí me van a dar una lanita ya sin hacer nada. ¿Sabes que sí? Y yo creo que, yo no sé, no sé si te ha tocado el caso, las señoras de las tiendas tienen una sabiduría y una capacidad de influenciar a los trabajadores, pero muy mala, ¿verdad? Entonces, los mal informan. Entonces, ellos piensan que una IPP es la jarrita de oro al final del arco iris, y la verdad es que no lo es. O a veces le dicen, oye, pues es que estás enferma y es tu mano derecha. Lamentablemente, la ley no hace diferencias entre derecha e izquierda. Dice, limitación de la muñeca derecha o izquierda está igual. Entonces, sí, la verdad es que de pronto es una mala información para los trabajadores. Puede ser contraproducente para el empleado, ¿no? Porque se puede quedar sin chamba por lo pronto y lo que sabías hacer ya no puedes trabajar en eso. Claro, mira, volvemos a lo que íbamos a retomar, retomemos lo que íbamos a comentar hace un momento, que son las IPPs. Pero decíamos que si consecuencia de alguno de los riesgos de trabajo que ya platicamos, accidente de trabajo, de trayecto o enfermedad de trabajo, quedaran con una secuela en su, o sea, una secuela que podamos medir, que objetivamente podamos evaluar. Ahora, no es que me duele, es que cuando levanto el brazo me duele. Nosotros tenemos que medir realmente hasta qué punto pueden mover su brazo. Estamos evaluando la limitación de la función. Y en base en eso, nosotros nos vamos a la Ley Federal del Trabajo en el artículo 514 y ahí están todas las secuelas. No es, eso es bien importante que lo sepan empresas y trabajadores, ¿verdad? No es a como me haya caído el trabajador o a como me caiga la empresa. No, no, ya está en la ley, ¿verdad? Dice cuánto me merma en mi capacidad física la pérdida de mi ojo, de mi dedo o de toda mi mano, ¿verdad? Entonces, en función de eso, nosotros podemos fijar es un porcentaje de merma física porque a veces las personas dicen me dieron un 10%, entonces piensan que ese 10% es de su salario y no es el salario, es la merma física que le condiciona en su cuerpo. No sé si me estoy explicando. Ok, ahí tocaste algo de lo que me preguntaban. Ok, tú tienes un, te merma un 10% y luego tendríamos que decir, ¿esto afecta lo que haces o no afecta lo que haces? ¿Eso es importante? Claro. Y lo ya sobre eso es cuánto te voy a dar de incapacidad, ¿cómo funciona la parte económica de eso? Mira, nosotros solamente, como somos área médica y somos peritos, solamente evaluamos esa limitación y decimos, bueno, la persona sana está al 100%, aquí en Juárez usan muchas expresiones, ¿verdad? Dicen, ¿cómo andas? Al 100%. Entonces, cuando estamos sanos andamos al 100%. Si tenemos alguna limitación física, la ley, como ya comentábamos ahorita, nos marca qué porcentaje está mermando mi cuerpo, esa limitación. Pero nosotros no determinamos en dinero. Por ejemplo, tú y yo podemos tener la misma IPP, tú y yo podemos tener el mismo 15% de limitación funcional y alguno de los dos nos pueden pagar más y a otro menos. Y eso está en función del salario que tenemos actualmente al momento del accidente y de los salarios que hemos tenido en los últimos cinco años. Sacan un promedio y eso lo hace el área de prestaciones económicas de cada clínica familiar. Y ya hacen esto y ya dicen, ah, bueno, tú vas a cobrar cierta cantidad y tú otra cantidad. Vamos al último corte y ahorita regresamos. Entonces, gracias en cabina. Ok, entonces ustedes trabajan, ya no es en conjunto, ustedes hacen su trabajo, te lo paso y ya te pasó la bolita, ahora tú te las arreglas. Pues sí, cada quien la parte que le corresponde, ¿verdad? O sea, decimos siempre que nosotros los médicos estamos peleados con las cuentas y entonces mejor nos abocamos a hacer lo que sabemos que es lo médico, ¿verdad? El cuerpo. Y ahora me imagino que entonces por lo que dices allá más bien son licenciados, especialistas, como tipo actuarios que determinan. O ya está un... A lo mejor quien lo hace si debe tener alguna formación actuarial, pero son, pues, hay de diferentes profesiones que están en prestaciones económicas, solamente tienen que aplicar la fórmula que ya existe, ¿verdad? Ellos ya lo tienen muy, 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 muy medido, ¿no? Muy cuadrado. Así es, ya está, ya está todo, nada más tienen que sustituir valores en una fórmula. Bueno, porque sí es importante, porque ahí es donde entra precisamente, oye, ¿por qué a él le dan más y a mí me dan menos? O porque este, dices que tiene que ver inclusive las semanas cotizadas, para ver cuánto. Y sabes que el accidente, en riesgo de trabajo no es tanto, porque finalmente no importan las semanas cotizadas, porque si hoy es mi primer día de trabajo y hoy me accidento y hoy pierdo mi mano, no me cuenta que no tenga semanas cotizadas, porque me accidenté hoy en mi trabajo y nunca había cotizado. No, no aplica tanto. Más bien, el salario de los últimos cinco años, eso sí afecta. O sea, más bien son las determinantes. Es como la pensión, ¿no? Que te cotizas tus últimos cinco años y sobre eso te van a dar un salario promedio y sobre eso. Ok. Y la parte, no sé si tú también conozcas bien esa parte de si los puedo volver a contratar, porque hasta donde yo entiendo, ya no puedes hacer lo mismo, se supone, por eso te están incapacitando. Entonces, ¿qué hago con ese empleado? Hoy la pregunta del millón y lamentablemente la respuesta se me hace que no les va a encantar a los patrones, pero la verdad es que ahí sí el balón está en la cancha de las empresas. Es decir, nosotros, cuando un trabajador tiene un accidente en su trabajo, el Seguro Social hace lo que le corresponde hacer. Ya alcanzó su máximo beneficio y la persona quedó con una secuela. Entonces, se lo tenemos que devolver al patrón como sea, como haya quedado. Se lo tenemos que devolver con un formato que se llama ST2 y le decimos aquí está su trabajador, así quedó y ya tiene pagada la secuela que le quedó con secuencia y el accidente. Y es cuando el patrón tendrá que ver si lo pone donde mismo, si lo asigna a otro trabajo. Ya estamos de regreso. Fíjense, en este último segmento estamos platicando un tema bien importante porque hay muchas dudas en eso, como patrones, sobre todo ahorita que lo estás platicando. ¿Qué pasa cuando un trabajador tiene una incapacidad permanente parcial, IPP, y ya el seguro dice, ok, ya le vamos a ver nosotros su incapacidad o ya aquí está con su alta LCT2 con un porcentaje de incapacidad permanente. Y luego nos estás platicando que pues ya, váyase a trabajar. Oye, pero yo ya no puedo hacer lo que hacía. Así es, siete. Pero es la realidad. Llega el empleado y dice el patrón, oye, pero pues tú ya no funcionas en lo que estabas haciendo. Seguye más feo, pero es la verdad. Yo necesito un trabajador que haga una función y si por alguna razón ya no puedo hacer, no lo estoy discriminando ni mucho menos, pero ya no puede hacer esa función. Lo tengo que indemnizar yo aparte o ya para eso está la indemnización que le está dando el seguro. ¿Cómo es ahí un poquito? Sí, mira, esa es la parte que hacemos precisamente como bien dices. Es una incapacidad, es permanente porque se le va a quedar al trabajador esa secuela, pero es parcial porque solamente afecta una parte de su cuerpo. Entonces, nosotros, el seguro social médicamente agota el mayor recurso, ¿verdad? Y dice, te doy de alta por máximo beneficio. Oye, pero que dejo la limitación de mi mano. Te voy a poner rapidísimo un ejemplo que tuve. Es un trabajador de limpieza. Limpiando, se resbala y al hacer el movimiento hacia atrás, ¿verdad? Como para mantener el equilibrio, le atrapa la mano un extractor de aire que había y por supuesto se la amputa. Entonces, el trabajador dice, oye, pero ya perdí mi mano derecha. ¿Cómo es que me vas a devolver a trabajar si ya no tengo mi mano? ¿Cómo voy a trabajar? Lamentablemente la ley así no lo menciona. Como dices tú, suena muy crudo. Nosotros pagamos a través de un IPP lo que la ley marca por la pérdida de la mano, pero se lo tenemos que devolver al patrón y es el patrón quien debe decidir si lo pone donde mismo, lo pone en un lugar donde se pueda desempeñar de acuerdo a sus nuevas capacidades físicas o bien si no tiene dónde ponerlo, pues lo tendrá que liquidar conforme a derecho. Y ahí sí se tiene que liquidar, ¿verdad? Porque pues yo te estoy recibiendo el contrato y no es por culpa tuya, ¿verdad? Así es, pero bueno, pues eso puede, ¿sabes qué? Hay muchos patrones que sí se quedan con los trabajadores, sobre todo porque hay otra circunstancia que son las recaídas. Si el patrón lo despida y de pronto el trabajador le hacen un nuevo procedimiento y tienen una recaída, de pronto no se puede que no se entere y acuérdense que las recaídas se califican otra vez como riesgos de trabajo y se cargan al patrón donde hubo el accidente. Entonces, ah, qué bueno que tocas ese tema, ¿verdad? Para que no nos escuche, o sea, yo ya no tengo un empleado, se incapacitó permanente, se fue, él decidió, yo lo liquidé, lo que pasa, ya no está conmigo, pero resulta que a los tres meses tiene dolores, va al seguro, y resulta que, porque él se queda con servicio, ¿no? Porque está incapacitado parcialmente, él sigue teniendo servicio. Mira, si la IPP es mayor al 25%, conservan el seguro médico, el servicio médico. El servicio médico, entonces vamos a suponer que una incapacidad es más del 25%, lo más probable es que ya no pueda estar trabajando, pero tiene prestaciones médicas, tiene servicios médicos, y de repente, ¿quién me avisa que yo tengo otra incapacidad? ¿No le avisan al patrón o cómo se entera? Sabes que, por ejemplo, hacen precisamente algún, tiene una otra incapacidad y puede ser por enfermedad general, otra vez, va a ser enfermedad general hasta que salga en el trabajo determine que se trata de una recaída, que sería una exacerbación del daño que inicialmente calificamos. En ese sentido, nosotros, lo que se hacía antes era a través del servicio postal mexicano enviar la notificación al patrón, y la verdad es que si se lo dices al trabajador, oye, mire, esta copia es para su patrón, favor de notificarlo, pero a veces el trabajador dice, no, yo ya no trabajo ahí, yo ni quiero volver, ni quiero saber nada de ellos, y no les notifica. Y háganle como pueda, patrón. Pues acuérdate que ya tenemos las herramientas para hacer la conciliación, la herramienta electrónica. Entonces, esto me confirma, yo siempre le he dicho a los patrones, que tienen que, que de alguna manera validar que no tengan más incapacidades. Entonces, afortunadamente, pues hay una aplicación por internet donde tú concilias qué incapacidades tienes, ¿verdad? Y esa, pues si tu trabajador ya no está activo, pues ya no te afecta en tus emisiones, en tus pagos mensuales del seguro, pero sí en tu declaración anual de riesgo de trabajo, ahí la tienes que incluir. Así es, así es, exactamente. Y es el mismo procedimiento, al final de esa recaída hay un ST2 otra vez. Así es, por cada recaída debe haber un ST2. Ok, ojo, y es algo que yo les he dicho mucho a mis clientes y a la gente que me ha tocado, que me han preguntado, y mi consejo siempre ha sido, no aceptes de regreso un empleado a trabajar si no trae su ST2. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo completamente. Lo que no se vale es que ya tenga la ST2 y lo devuelvan porque al trabajador le sigue doliendo o porque el trabajador dice que no puede, porque nosotros ya agotamos todo el tratamiento, ya no le vamos a hacer nada. Entonces, pues estás arriesgando hasta que te califiquemos una recaída. Ajá, pero hay que hacer el patrón si el trabajador que también el trabajador está, es que me duele la cabeza, es que me duele la cabeza. Así es, es que te digo, tiene tres opciones el patrón. Cuando el trabajador regresa, lo pones donde mismo, lo pones donde se pueda desempeñar con sus nuevas capacidades físicas, que eso es una cuestión que nos está costando mucho en las empresas. Ellos esperan que el trabajador regrese como antes del accidente y eso no va a pasar. El trabajador ya tuvo un accidente, había un, un sketch o un spot de un comercial hace mucho tiempo que decía, después de un accidente ya nada es igual y de verdad, entonces, el trabajador ya se accidentó, no va a regresar igual que antes. Ahora tiene unas nuevas capacidades, ni de ánimo, ¿verdad? Entonces, tiene nuevas capacidades físicas, ¿dónde lo vas a poner que se pueda desempeñar de una forma saludable? ¿Dónde? O no tienes dónde, lo tendrás que despedir. Y es lo difícil y yo vuelvo, yo soy muy empático con las pequeñas empresas porque pues yo soy una pequeña empresa, tengo poquitos empleados, batallas cada mes para pagar la nómina, el seguro y demás y de repente dices, pues ahora tienes que indemnizar a un empleado, pues ¿de dónde? ¿Por qué? O sea, ese es el riesgo que a veces quienes nunca han tenido un negocio no entienden, ¿verdad? que pues es algo que nos exponemos como patrones, ¿verdad? A un riesgo de trabajo, una demanda, hasta que un robo en el negocio, etcétera, pero algo como esto, no es bien difícil entenderlo porque pues al final de cuentas ser responsable, decía ahorita hace rato de tus hijos, ¿no? Porque los empleados son como tus hijos hasta en esto, ¿verdad? Les tienes que seguir dando su domingo y este, aquí tenía otra pregunta de las que me hicieron, ¿es muy común entonces eso que dicen que no lo puedo volver a contratar en lo mismo, pero no es porque no pueda, o sea, ¿no hay una limitante legal para que lo vuelva a contratar en lo que estaba haciendo? No, no, ninguna, o sea, más bien es, y eso lo hace mucho el médico de la empresa, ¿eh? Yo sé que ellos hacen esto, o sea, ellos, porque a veces, híjole, ya me siento que tenemos el tiempo en sí, y me falta un chorro por contarles, porque sabes que a veces están esperando que sea el médico del seguro social quien les dé las restricciones a las empresas, y eso no, eso no, eso no puede ser, porque nosotros solamente estamos dentro del hospital, entonces no podemos conocer los diferentes puestos de trabajo y nosotros no podemos emitir, no tenemos ni la personalidad jurídica para hacerlo, decirle a la empresa, ¿sabes qué? Ahí te va este trabajador, ya lo dimos de alta, por favor lo pones en una silla, por favor lo levantas cada 15 minutos, y yo ni siquiera sé si hay espacio para una silla en tu empresa, ese es mucho el trabajo que tiene que hacer el médico de las empresas y determinar el que conoce todos los puestos de trabajo y que también estudió medicina, determinar en dónde el trabajador se puede desempeñar de forma segura. Oye, y cuando no vuelve a trabajar, o sea, soy otro patrón diferente y llega una solicitud de un empleado que tiene una incapacidad permanente parcial, lo puedo contratar sin ningún problema, sin problema, no hay ninguna, el empleado pierde su incapacidad porque también dicen, es que si me meto a trabajar ya no me van a pagar la incapacidad. No, mira, como te decía, hay diferentes tipos de pensiones, en el caso de las IPPs yo creo que es de las más nobles, porque lo que estamos pagando es la secuela del accidente, pero él puede volver a trabajar en donde lo empleen con sus nuevas capacidades y, híjole, la verdad es que si tuviera un nuevo accidente, pues es por otra parte de su cuerpo. Ok, y nada más para aclarar, me vas a dar, perdí el 10% de mis capacidades, eso equivale a X cantidad de dinero que me van a estar pagando permanentemente porque yo ya no tengo esa capacidad, ¿estamos de acuerdo? sí, pero las pensiones o la IPP, la inicial la hacemos siempre por dos años y en dos años esperamos sobre todo que la secuela se establezca por completo y en dos años hacemos la revaluación y determinamos ¿incrementó el daño? ¿mejoró el paciente o permanece igual? y entonces es cuando se hace el ajuste de la pensión que se quedará de forma definitiva. Cuando se emite una IPP de manera definitiva que es dos años después de la primera, el trabajador tiene la opción de decidir, yo me quedo con un pago mensual o acepto un finiquito o sea, el seguro social le ofrece un finiquito que es lo correspondiente a los próximos cinco años o quiere continuar con el pago mensual. Y el pago mensual sigue siendo permanente y entonces porque podríamos decir que es un mito entonces que si ese trabajador que tiene un pago mensual de un porcentaje no la va a hacer para vivir con ese porcentaje, tiene que trabajar aunque hay algunos medio conchudos y que quieren vivir con eso y no, es que no puedo trabajar porque estoy incapacitado entonces es eso, ¿verdad? Sí, sí, y te digo y de pronto son la cuñada, la señora de la tienda quien el dos mal informa y le dicen no, ya no puedes trabajar tú ya tienes pensión entonces mucho de lo que hacemos nosotros también en salud en el trabajo cuando emitimos la pensión es explicarle los derechos los beneficios y las limitaciones que tiene la pensión entonces si le decimos este tipo de pensión le permite trabajar ¿dónde? con su mismo patrón o con cualquier otro que lo pueda emplear de acuerdo a sus nuevas capacidades físicas. Y no hay ninguna restricción tampoco del sueldo, ¿verdad? Obviamente es que aquí ganaba un salario mínimo y ahora como estaba de ocioso estudié me capacité quiero pensar ¿verdad? Mientras estuve incapacitado me metí a una carrera en línea y ahora soy tengo esto entonces obviamente ahora voy a ganar 10 salarios mínimos él no pierde su incapacidad permanente por eso. No, no para nada oye bueno fuera ojalá que todos todos los trabajadores aprovecharan ese tiempo si de verdad pero no no hay restricción en ese sentido en el ramo de riesgos de trabajo Ok, qué bueno porque esa es una pregunta frecuente ¿verdad? Oye, es que yo siempre les digo y te voy a ser sincero yo desconozco muchas partes del lado del trabajador mi parte más que nada es fiscal y también pues la parte de no soy especialista como abogado laboral ni nada eso yo siempre he dicho zapateros o zapato y es muy amplio todo esto si yo para entenderle para pagar el ISR y el IVA batallo imagínate todo lo demás ¿no? Entonces digo cada quien su especialidad pregúntale a un abogado laboral que te asesore y demás entonces sí me han hecho mucho esa pregunta es que viene una persona que tiene una incapacidad yo veía el ejemplo de los carniceros o de los carpinteros o de siempre tú dices si es buen carpintero porque le falta un dedo quiere decir que ya tiene mucha experiencia y de seguro ya no va a perder otro y ahí sigue trabajando en lo mismo ¿no? Entonces siguen trabajando entonces obviamente no debería de haber ningún problema en eso y como bien lo dices las pensiones las IPPs no son millonarias ¿eh? porque de pronto sí pueden tener esta idea entonces lo que dijiste es completamente cierto deben de trabajar para poder complementar su salario con la sola pensión por una IPP yo creo que muy difícil alguien la arma para no hacer que tuviera un sueldo mega grande y así de topado ¿verdad? pues así es nos quedan prácticamente tres minutos algo que nos quieras decir a los patrones algo que sabes que siempre le andamos regando bueno dos minutos ¿cuál sería tu tip? ¿tu consejo? a mí me gustaría igual si puedo pasar por tus redes los contactos de las coordinaciones ahorita los subimos si hubiera después una oportunidad de verdad yo agradezco muchísimos estos foros muchísimo porque el formato ST7 ha cambiado y hay y hay modificaciones en su llenado entonces si tuviéramos la oportunidad después de o te paso un archivo para que lo puedan ver el nuevo formato que ya estamos utilizando para calificar claro que sí lo compartimos en las redes ajá y por otra parte bueno pues reiterarles que estamos a su servicio reiterarles que ustedes son los empresarios nuestros clientes junto con los derechohabientes que son la razón de ser del instituto entonces estamos para servirles somos servidores públicos y lo hacemos con mucho gusto entonces voy a dejar los contactos de las coordinaciones con toda confianza acérquense para que nosotros podamos ayudarles en lo que podamos ¿verdad? o a veces desatorar algún casito te voy a tomar la palabra en ese sentido porque es muy común que te digo con mis clientes oye pues es que sé que está incapacitado pero no ha venido y a veces no va porque pues dices bueno te perdí a la familia que nos hable y que le digan oye está incapacitado y te mando ahora por whatsapp la foto de la incapacidad ya de perdida entonces te lo agradezco de veras te voy a tomar la palabra para más adelante volverte a invitar esto hay muchos temas más que podemos hablar por hoy pues se nos acabó el tiempo desgraciadamente muchas gracias insisto y pues nos vemos la próxima semana recuerden que esto es no es nada personal son solo negocios hasta luego gracias Guillermo Alejandro gracias gracias agradecemos su atención nos expo de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios